Eficiencia energética, construcción sostenible, economía circular, sistemas noverosos, un nuevo modelo de construcción es posible. Del 7 al 9 de abril, Rehabilita Verde Sevilla estará en Plaza Nueva, organizado por el Colegio de Aparejadores de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla a través de Indicesa. Más información en nuestra web rehabilitaverde.org o en nuestro canal de YouTube Rehabilita Verde. Os esperamos del 7 al 9 de abril en Rehabilita Verde Sevilla 2021.